Andalucía continúa siendo la primera comunidad autónoma de destino de los viajes realizados por los residentes en España que en el primer trimestre de 2016 realizaron un total de 6.650.900 viajes, lo que supone un 26,4% más que en el mismo trimestre de 2015 y un 16,5% del total, según la encuesta de turismo de residentes elaborada por el Instituto Nacional de Estatística, el INE y Hecha Pública este martes. Las prenotaciones realizadas en Andalucía, por su parte, alcanzaron los 21.573.750, lo que supone un 45,2% más que las que hicieron los residentes entre enero y marzo de 2015. En total, los residentes en España realizaron 40,3 millones de viajes en el primer trimestre de 2016, un 23,4% más que en el mismo periodo de 2015. El 91,5% de los viajes tienen como destino principal el territorio nacional, con un incremento del 23,4% respecto al primer trimestre del año pasado. Por su parte, los viajes al extranjero, que representan el 8,5% del total, aumentan un 23,9%. ¡Gracias!